Ayer la Casa de los Famosos tuvo una visita bastante inesperada y fue la de Carola Costa, la esposa de Omar Murillo, quien entró a la casa muy imponente, dándole consejos a su esposo, de aliento, dándole fuerzas y también consejos a todas las personas que están dentro de la casa. Pero obviamente surgieron comentarios acerca de esto y uno de ellos fue el gran parecido que tiene la segura con Carola Costa. En redes sociales los comentarios no paran y comparan a estas dos mujeres y además dicen que Omar cómo puede pelear tanto con la segura si el gran parecido que tiene Carola a ella es inigualable. Lo cierto es que ahora en redes sociales se comenta mucho esto, pero ellas dos estuvieron hablando antes de que empezara la competencia y muchas pensaron que pronto la segura sí se iba a llevar bien con Omar, pero ahora la realidad es otra. Realmente Karen y la segura no tienen buena relación con este participante del que no se libra porque las dos veces que han conformado equipo les ha tocado con él. ¿Qué pasará entre Karen Sevillano, la segura y Omar Murillo? ¿Será que se la llevarán mejor? Estos días se están tratando de limar las perezas un poco, pero la cosa no cambia. ¿Qué opinan ustedes?